de las facturas y a pesar de que ya está en trámite, ya tienen un radicado de esa financiación, después les informan que les han cortado el servicio y la otra que se ha vuelto recurrente en los últimos días es que denuncian que a pesar de que sus negocios están cerrados, están recibiendo el valor de las facturas por el mismo precio, como si estuvieran abiertos al público. Es lo que dicen los comerciantes, los invitamos a ver el siguiente informe. Se supone que los alivios son para Strato 2 y Suba Rincon es Strato 2, pero en ningún momento dieron soporte a todo, llegaron o no, vamos a cortar la luz. La historia de Milton representa la de varios bogotanos a quienes les han suspendido el servicio de energía, aunque sus negocios están cerrados y no tienen cómo pagar. Lo más indignante, según él, es que llamó a pedir una financiación de la factura y le dijeron que sí, pero a las pocas horas le cortaron el servicio. Inclusive llama a uno, sí le vamos a financiar la factura, pero miren lo que ha pasado, no hacen, no escuchan los reclamos que hace la gente, todo lo contrario, le cortan el servicio, sin tener en cuenta que no hay ingresos como poderles cumplir. Pero no es el único caso. Otros comerciantes de la capital denuncian que experimentan la misma situación. Y por motivo de la emergencia y de que no hemos podido trabajar, no fue posible hacer el pago de esta. Aún así, en días recientes nos informan desde la portería que el servicio ha sido cortado. No únicamente nosotros, sino la mayoría de personas en el edificio en el que estamos ubicados. El lunes 27, sobre las 8 y 30 de la mañana, salí a darle una vuelta a mi negocio a ver cómo estaban las rejas y me encontré con la luz cortada. Ahí como lo pueden ver ustedes, para que verifiquen que lo que está diciendo el gobierno y la alcaldesa que tenemos es una gran mentira. Lo más indignante, según ellos, es que sumado a las necesidades que hoy afrontan y afrontarán cuando salgan de la cuarentena, deben sumar a sus cuentas el pago de una reconexión de 60 mil pesos. Tiene uno que comenzar a pagar la reconexión y fuera de eso, como tener una plata en caja. Y entonces no hay ningún alivio. También en redes sociales denuncian estas irregularidades en el servicio. Por su parte, otros comerciantes manifestaron que se acercaron a su negocio y no les cortaron el servicio. A diferencia de esto, les enviaron un documento donde les ofrecían financiar su factura. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué no pudieron ser notificados? Lo que han dicho también es que es inaceptable que les corten el servicio porque no tienen realmente cómo pagar. Están tratando incluso de conseguir para pagar a sus empleados y mantenerlos y también incluso para comer. Y que si ellos tuvieran el dinero, pues preferirían pagar la factura. En vez de pagar el valor de la factura, hay 60 mil pesos adicionales de la reconexión. Información desde el centro de Bogotá. Continúe, Joana, con más. Rafa, gracias por este informe. Pues precisamente para analizar este tema, esta situación y responder todas estas inquietudes que hoy tiene la gente, nos acompaña a esta hora Carlos Mario Restrepo. Él es el gerente de mercado de Enel Codensa. Gerente, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta, ¿por qué se le está cortando el servicio a los usuarios, aunque esté en trámite una financiación? ¿Cómo le pasó al usuario del informe anterior? Buenos días, Joana. Buenos días para usted y para todos sus televidentes. Bueno, lo primero que quiero aclarar aquí es que Enel Codensa es una empresa que está en un sector altamente regulado, como es el sector de la energía. Somos completamente respetuosos de la normatividad en cuanto a lo que implica las tarifas y los procedimientos. Con respecto al tema de las suspensiones que hablaban, pues hemos dispuesto desde el día uno de la financiación una cantidad de planes y alternativas a los cuales la gente puede acceder a través de canales digitales, a través de nuestras líneas telefónicas, que también están dispuestas para atender a los clientes. Con respecto a la suspensión, y aquí es importante tener en cuenta que el plan de alivios del gobierno, y que en el cual también estamos comprometidos y venimos cumpliendo, está enfocado específicamente en los sectores residenciales. Para los estratos 1 y 2, un deferimiento a 36 meses. Para los estratos 3 y 4, un deferimiento a 24 meses. Con respecto a lo que tiene que ver con el sector no residencial, hecho nosotros es preventivamente avisarle a los clientes que tienen que pagar su servicio. Si ya se encuentran en fecha de suspensión, decirles, y les hemos entregado, como tal vez lo mostraba alguna de las notas, unas cartas para que tomen un tiempo y puedan ponerse en contacto y financiar esas deudas con nosotros. Tenemos planes de financiación hechos para diferentes alternativas, con cero meses, con cero tasa inicial, con cero tasa de interés, hasta cuatro meses, o incluso a más meses, con una tasa de financiación cómoda. Hay todo un plan que hemos denominado Plan Colombia, al cual pueden acceder a través del FonoServicio en Bogotá, 7-115-115, al 5-115-115 en Cundinamarca, a través de nuestros canales en la web de Enel Codensa, a través del chat de Enel Codensa. Es decir, hay una cantidad o una infinidad de formas de hacerlo. Con respecto al caso que usted me dice, tendríamos que revisarlo, porque cuando efectivamente un cliente, y eso es lo que queremos, lo primero que queremos hacer es, ojalá que el cliente que pueda pagar lo pueda hacer. Si definitivamente no lo puede hacer, tenemos toda esta cantidad de soluciones o de alternativas, como le digo, y que si ya está en ese trámite, no va a ser sujeto a ninguna suspensión, porque ya acordó con nosotros la forma en que lo va a pagar y cómo lo definió en el tiempo que era más conveniente. Entonces, podremos revisar ese caso para ver qué pasó, debe haber algún inconveniente que no es lo normal. Le comento, en este momento ya tenemos más de 10.000 clientes que han podido acceder a este tipo de financiación en clientes no residenciales, tanto industriales como comerciales, de la capital. Entonces, ya existe, digamos, esa posibilidad de hacerlo y los resultados lo demuestran ahora. Para este tema, gerente, ¿no les parece de pronto algo injusto, si es la expresión, que aunque la gente tenga estos negocios cerrados, trate de despedir a los empleados, pues tenga ahora que sacar 60.000 pesos adicionales por el costo de la reconexión de un servicio? Bueno, yo creo que aquí es importante, Joana, aclarar que la suspensión del servicio solo se realiza a clientes no residenciales que presentan mora en su pago, a los cuales, como dije antes, antes de llegar a la suspensión se les han dado todas las alternativas, primero preventivas y luego en el momento para no suspender. Y vuelvo a lo mismo, como es un negocio regulado, nosotros no podemos disponer aquí de hacer o no una cosa distinta a la que está regulada. Como le digo, para los clientes residenciales el gobierno ha dispuesto una cantidad de medidas que son las que estamos aplicando, para los estratos 1, 2, para los estratos 3 y 4 especialmente. Pero en este caso, lo que le ofrecemos a nuestros clientes, vuelvo y soy reiterativo con esto. Lo primero, tratar de hacer un uso eficiente de su energía, si es que están pudiendo laborar en ese no residencial, llamémoslo industria o comercio. Segundo, si no están consumiendo y no pueden pagar, tratar de comunicarse con nosotros para buscar un plan de negocios o un plan de financiación que le ayude a hacerlo de la manera en que lo puede hacer. Pero eso es lo que hoy tenemos nosotros, digamos, como posibilidad para este tipo de clientes. Gerente, como principio básico, uno paga lo que consume. Eso lo entendemos. ¿Cómo están midiendo el consumo o cómo se puede explicar que algunos comerciantes denuncien que los locales están cerrados y los recibos llegan con un valor similar aún, pues, por supuesto, con sus negocios o establecimientos sin funcionar? Sí, efectivamente, digamos, por lo que tiene que ver con la ley 142 y algunas resoluciones reglamentarias como la 108 del 97, lo que nos indica es que cuando nosotros podemos acceder a un inmueble, hacemos la lectura y podemos facturar con esa lectura real, que es el ideal en todos los casos. Lo que puede estar ocurriendo en algunos casos y es menor, también es menor. Las estadísticas nos muestran que no estamos llegando a tener cerca de un 4 o un 5 por ciento de clientes que no estamos pudiendo leer o porque está cerrado o porque efectivamente el cliente no deja ingresar. ¿Qué ocurre ahí? Se promedia y se promedia con los últimos seis meses. En este caso, casos en los clientes en los cuales los clientes dicen, hombre, pues yo no estoy funcionando y me está cobrando el promedio de los seis meses. Eso es lo que por ley tenemos que hacer. ¿Pero qué es lo que nosotros le damos a nuestros clientes? Mire, llámenos, cuéntenos cuál es su lectura. Si puede, tómele una foto. Con eso nosotros hacemos la corrección sobre su recibo. Ahora, si lo puede hacer preventivamente, ideal. En el recibo de cada uno sale la fecha en que vamos a leer. Si nos llama proactivamente y nos dice ese día, mire, acabo de bajar mi lectura o a dónde está mi medidor y mi lectura es esta, o nos toma una foto y nos la manda, también con eso le liquidamos. Entonces, ¿cómo se liquida el consumo de energía en Colombia? Es básicamente, y en el caso nuestro no hay un cargo fijo, entonces es kilovatios hora por la tarifa. Si usted durante un periodo no tiene kilovatios hora, no tuvo consumo, pues en ese periodo es cero el valor de lo que usted tiene que pagar. Solamente pagará hasta donde avanzó el medidor. Entonces, por eso es muy importante, en aquellos casos donde correspondan a locales cerrados o donde la gente no está, si puede hacerlo, si nos puede ayudar con eso, seguramente le podemos dar una factura que obedezca a la realidad que le está pasando a ese cliente. Miren, ya para ir cerrando un poco este tema, una persona que deba sus recibos de luz, ¿cómo puede hacer para solicitar una negociación de sus facturas? Estamos hablando de sectores residenciales como comerciales, es básicamente qué hacen. Hemos hablado de que hay líneas habilitadas, sin embargo, la gente hace referencia a que la línea telefónica está congestionada. El chat habitual aparece mucha espera, es decir, 100, 200 personas que aparecen en el chat en lista de espera. ¿Qué más recursos dispone la gente para ponerse en contacto con ustedes y comentarle la situación? Bueno, efectivamente están los canales telefónicos y como lo dice Giovanna, pues obviamente nosotros uniéndonos a las medidas de distanciamiento, tuvimos que cerrar nuestros 23 de nuestros de servicio en Bogotá. Lo que hemos hecho es disponer de mayor atención telefónica y aunque tenemos hoy prácticamente el doble, casi dos veces y media de llamadas de lo que teníamos antes, pues estamos atendiendo a través de ese canal, a través también del canal del chat, como usted lo dice, a través de una cuenta que se llama radicacionescodensa.enl.com, a otra cuenta que se llama servicioalcliente.empresarial.enl.com, que es específica para aquellos clientes no residenciales y también a través de nuestra app, la aplicación que se puede bajar en Android o en la tienda de iPhone que se llama Enel Codensa, ahí también pueden hacer todo este tipo de propuestas para poder acceder a las líneas de financiación. Reiteramos que lo importante, ojalá, si puede pagar, pagar. Si no puede pagar, comuníquese con nosotros y buscamos la mejor manera de hacerlo. Si no hemos podido leer, acceder a su lectura, también llámenos y cuéntenos, denos su lectura. Y una última recomendación, si usted me permite, además de hacer un uso eficiente en donde lo podamos hacer, dado que en los hogares ha aumentado mucho el consumo, tratar de buscar esa eficiencia. Y también un tema de solidaridad. Para aquellos clientes que puedan ayudar a otros a pagar, existe una línea que se llama Comparto Mi Energía. Es un plan del Ministerio de Minas y Energía que lo encontrarán a través también de nuestra página web, en la cual también pueden acceder a todos estos convenios, pero también pueden acceder a Comparto Mi Energía, en la que usted puede decir, puedo aportarle mil, cinco mil, diez mil, lo que usted quiera aportarle a otros clientes que no pueden pagar. Y lo puede hacer a través de los canales web, del botón PSD, o puede decirnos en la próxima factura, incluyame un valor X o Y para yo aportar. Hay una pregunta rápidamente, gerente, ya vamos cerrando, pero la gente dice, este mes nos llegó más caro el recibo, se subió en promedio 20, 30 por ciento. ¿Qué respuesta podemos dar a estas personas que dicen el consumo habitual, pero parece ser que llegó más caro? Sí, Johanna. Hemos visto clientes del sector residencial, sobre todo por el hecho del confinamiento en que estamos y que todavía nos faltan algunos días, en que obviamente cocinamos más, estamos trabajando desde la casa, estamos los niños estudiando. Entonces, el consumo en algunos hogares se ha subido 25, 30 por ciento. Aquí hago ese llamado del uso eficiente de la energía porque es necesario tratar de controlar al máximo, no desperdiciar la energía. Obviamente tenemos que usarla para todo esto que estaba diciendo, pero eso es cierto y lo hemos visto en muchos hogares. A partir del día de ayer ya se están empezando a repartir en Bogotá, en los clientes residenciales, las primeras cuentas ya con los alivios decretados por el gobierno para los meses de abril y mayo, que implica en los estratos 1 y 2 diferir a 36 meses a aquellos clientes que no pagaron, otorgarle a aquellos clientes que pagan a tiempo un 10 por ciento de descuento, que es una medida bastante importante y que la están tomando muchos de estos clientes. Y para los estratos 3 y 4, para aquellos que no pagaron, diferirles a 24 meses el consumo de abril y de mayo. Pues, gerente, muchísimas gracias. Vamos a estar entonces también muy atentos a lo que sigue hablando el gobierno nacional frente al tema. Muchas gracias, Giovanni.